Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes saben, a lo largo de los últimos 12 meses, trimestralmente vamos informando, por un lado, el índice de movilidad que involucra a jubilados, pensionados, pero también que involucra a beneficiarios de la Asignación Universal, de las asignaciones familiares, de las pensiones no contributivas, de las pensiones para mamás de más de 7 hijos, y de las pensiones por invalidez. Entonces, entre otras prestaciones de la seguridad social, a los efectos de establecer un mecanismo de actualización que está previsto por la ley y que estamos obligados a informar. Y por otro lado, en un trabajo coordinado de los últimos 12 meses entre el ANSES y el Ministerio de Economía, cada vez que se hace la revisión del índice, se establecen mecanismos de refuerzos a los efectos de garantizar que jubilados y jubiladas, sobre todas las cosas, no vean deteriorado su ingreso por el impacto de la inflación. En el día de hoy, tenemos la responsabilidad de informar sobre el sistema de actualización para 17 millones de personas entre jubilados, pensionados, trabajadores en actividad, beneficiarios de pensiones no contributivas, con el objetivo de actualizar lo que son los mecanismos de ingreso de los próximos 3 meses y efectivamente, tal como venimos haciendo en los últimos 12 meses, vamos a establecer un mecanismo de refuerzo que acompaña a la movilidad y que les va a informar la titular del ANSES. Buenas tardes a todos y a todas. Como recién les decía el Ministro de Economía, estamos contándoles en cuánto quedó el aumento para todos los jubilados, pensionados y el resto de quienes reciben asignaciones familiares, 17 millones de personas van a tener un aumento de 23.29% en sus ingresos y además un grupo de estos beneficiarios jubilados y pensionados de hasta una mínima van a recibir un refuerzo de 27.000 pesos durante los próximos tres meses, quiere decir 27.000 pesos en septiembre, 27.000 en octubre y 27.000 en noviembre. Esto va a hacer que ningún argentino y argentina que esté jubilado o pensionado con un haber mínimo cobre menos de 114.460 pesos. De esta manera seguimos adelante con el programa que establecimos en los últimos 12 meses, donde desde refuerzos del Tesoro hacia la Seguridad Social, garantizamos recuperación de ingresos para los jubilados y pensionados de la mínima y además establecemos un mecanismo de información para la ciudadanía respecto de los índices de actualización. Dos particularidades, la primera, este mes o este trimestre, la selección del coeficiente fue el RIPTE y no el coeficiente de variación salarial precisamente porque la fórmula establece la responsabilidad o la obligación de elegir la que mejor dé a los efectos de beneficiar al jubilado y al pensionado. La segunda es que con este programa de refuerzos venimos consolidando un proceso de recuperación que en el último año para jubilados y pensionados de la mínima garantiza una recuperación de ingreso real del 7%. De esta manera, el programa de refuerzos del Tesoro a la Seguridad Social lo que nos permite es seguir recorriendo un camino de mejora y actualización de jubilados y pensionados, pero también de consolidación del resto de las prestaciones de la Seguridad Social. Cumplimos con nuestra obligación y responsabilidad de informar respecto de la movilidad y del bono de refuerzo para jubilados y jubiladas de la mínima. Muchas gracias y buenas tardes.